Todo el país hoy está hablando de Edgar Cayce. Exactamente, en este programa nos hemos caracterizado por ahondar en algunos profetas, como nos tratábamos, presentar a otros nuevos, quizás aún más categóricos en sus predicciones, como es Benjamín Solari Barravicini, hasta que ayer presentamos uno más, uno impresionante, porque este hombre da fechas incluso de sucesos históricos trascendentales para toda la humanidad. Estamos hablando de Edgar Cayce, un hombre prácticamente analfabeto, que aprendió a curar simplemente con una capacidad casi de rayos X de ver el cuerpo de las personas y posteriormente descubrir que era capaz de ver el futuro. Algunas de sus profecías se han cumplido de manera categórica, con fecha, año, todos los datos más rigurosos. Sin embargo, hay una que aún está pendiente, que debiera ser la más peligrosa de todas y como plazo máximo, a buen entendedor, debería ocurrir en los próximos dos años más. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este psíquico y profeta? ¡Atención! Un hombre que sólo contaba con estudios de primaria, desveló secretos del pasado que ningún historiador conocía hasta entonces. Predijo guerras, diagnosticó y curó enfermedades e intuyó grandes cambios en el planeta que sólo podría haber descrito un científico. Y lo hizo todo mientras dormía. Durante 43 años, un hombre llamado Edgar Cayce tuvo la increíble capacidad de entrar en trance y ofrecer información detallada sobre cualquier cosa que se le preguntase del presente, el pasado o el futuro. Predijo la Segunda Guerra Mundial, la muerte de varios presidentes, el futuro de la medicina, y diagnosticó enfermedades mientras dormía. Sus 14.306 lecturas psíquicas han sido archivadas y catalogadas por la Asociación para la Investigación y la Iluminación Espiritual de Virginia Beach, Virginia. Siguen constituyendo la mayor colección de material psíquico procedente de una sola persona. Ahí está su ficha, amigo mío, Edgar Cayce. Atención, como bien decía Eduardo, este tema lo llamamos ayer, hoy día se lo representamos de manera evolucionada con mayor cantidad de datos. Y claro, dejó una tremenda polémica instalada, ya que la profecía más importante de este hombre, más de 14.000 en total durante su vida, la más importante está quizás por ocurrir y podría comprometer a toda la raza humana. Nació el 18 de marzo del año 1877 en Huntsville, Kentucky. 3 de enero del año 45 murió en Virginia Beach. Es un vidente psíquico norteamericano que poseía la habilidad de profetizar hechos mientras encontraron un estado hipnótico de trance que ya vamos a explicar exactamente cómo lo hacía. Mucha atención, ¿cuándo ocurrió todo esto? Un momento en que él comenzó a sufrir de una afonía aguda que lo dejó sin habla durante un largo periodo. De repente descubre este hombre, estando tranquilito, tratando de relajar su cuerpo, a ver, buscando una especie de autosanación y se da cuenta que su visión se internaliza. Y como si tuviera visión de rayo X, sabe exactamente lo que tiene que hacer para curarse. Comienza a fabricar una receta, la manda a hacer, se sana, y ahí es cuando tenía una fila de personas con distintas dolencias y curó a millares. Solo después de ahí descubriría que es capaz de ver el futuro. Así fue como partió este psíquico. Atención. Edgar Cayce yacía en un sofá, en un estado contemplativo y meditativo de auto-hipnosis. En ese instante, ante sus padres y quizá otras personas que hubiese en la habitación, dejó a todos boquiabiertos describiendo lo que le pasaba a su garganta y el tratamiento que debía seguir. Mientras dormía, Cayce describió clara y minuciosamente su dolencia y el remedio. No tardaron en llegar médicos y pacientes de todas partes para que el hombre con visión de rayos X diagnosticase y curase sus enfermedades. Uno de los aspectos más sorprendentes de las lecturas de Edgar Cayce era la agudeza con que captaba lo que había en el cuerpo de cada persona. Leía el cuerpo humano como una máquina de rayos X y empleaba terminología médica, lo cual resulta desconcertante. Vale decir, en el año 1901 fue cuando este hombre descubre sus capacidades psíquicas. En estricto rigor, a partir de este documental, conocido como El Otro Nostradamus, dice que mientras dormía, Cayce describió claramente su dolencia en la garganta y el remedio que obviamente le pondría a cura. No tardaron en llegar médicos y pacientes para que el hombre, con visión de rayos X, antes de que pronosticar el futuro, simplemente un hombre que te miraba podía ver más allá de la superficie de tu cuerpo y saber qué ocurría en tu interior, empezó a curar enfermedades y las filas se apostraban, obviamente, después de su casa. ¿Y buscó desarrollar este talento o le llevó? No, fue casualidad. Este hombre lo que hizo fue tratar de quedarse quietito con la idea de que quizás guardar reposo nomás. Y como no se le pasaba esto en muchos días, dijo en cada momento que pueda, me voy a sentar, quedar tranquilito. Fue ahí cuando su mente pegó un vuelco interno y tuvo una visión de lo que sucedía en su garganta, se manda a hacer la medicina y se dio cuenta que podía hacerlo con el resto de las personas. ¿Y tuvo hijos o no? No, no, fíjate, no tengo datos respecto a su vida personal, pero me cuentan, sí, si tiene hijos, de hecho, hay alguna cuña, perdón, que va a dar uno de sus descendientes. ¿Los médicos tradicionales de la época lo consideraron charlatán? Ah, la gran mayoría sí, fíjate. Como suele ocurrir, porque... Por supuesto, aparte que no les convenía, pero sin embargo tengo entendido que se aceptaron varios nuevos tratamientos médicos a partir de hierba y mezclas con medicina alópata, molía, aspirina, etcétera, etcétera. Pero claro, pero siempre buscando del ángulo de lo natural, de los ojos que... Exactamente. Ahora, chocó con la medicina de la época. ¿En qué momento salta de la medicina, de ser un curandero de su comunidad, a empezar a predecir cosas que iban a pasar? Cuando comenzaron a aparecerse las imágenes, ya no de enfermedades ni de personas que venían a hacerle consulta. Estando él quietito, con las manos así, enredaditas, frente a su estómago, claro, como una especie de estado meditativo donde él caía como en una auto-hypnosis. Y aquí era lo loco, cuando él comienza como en estado REM, cuando estamos en una situación de sueño, comienza a mover muy rápidamente el ojo, es cuando la gente le decía, ahora pregúntenme. Y yo uno le consultaba sobre uno mismo, sobre pariente, y él comenzaba a decirle qué iba a ocurrir con él. Era como evidente, en ese minuto no era él. Exacto. O como podía hablar, era consciente de que podía... Era consciente de que podía hablar en ese minuto, estaba así, pero te decía, ahora habla. Claro, pero sus facultades se amplificaban y podía, digamos, ver lo que ocurría en otros lados, no importa la distancia, no tenía que estar al lado de la persona. Faltaba que tú le hicieras la consulta sobre alguien y él te respondía. Ah, sí, a larga distancia también. Exactamente, amigo mío. Es lo que explica este próximo segmento. Atención, estamos revisando a pedido de usted el tremendo tema que hayamos hoy día, más evolucionado, lo tocamos ayer, este nuevo profeta redescubierto por Así Somos, Edgar Cayce. Atención. Cayce realizaba predicciones de una precisión asombrosa, pero seguía un proceso muy sencillo. No era nada misterioso. Se sentaba en un sofá, se aflojaba la corbata o el cuello de la camisa, se desataba los zapatos, cruzaba las manos sobre la barriga y se relajaba. En un momento dado, sus ojos comenzaban a moverse durante 30 o 60 segundos y ese era el momento en que podía plantearse una pregunta a Edgar Cayce. Solo necesitaba saber el nombre de la persona para la que realizaba la lectura y dónde se encontraba en ese momento, ya fuese en California o en Kalamazoo. Curiosamente, Cayce no recordaba nada al abrir los ojos. Tanto se realizaba un diagnóstico como si aceptaba un remedio o predecía el futuro. A propósito, usted me preguntaba, querida amiga Steffi, el hijo es el que da esta declaración. Se sentaba en un sofá, cruzaba sus manos en su barriga, se relajaba y solo necesitaba el nombre de la persona para la que realizaba la predicción. Ojo, este hombre comenzó a sentir, a verse muy popularizado por sus vecinos porque las personas le preguntaban sobre sus parientes lejanos que no veían hace mucho tiempo. Hay datos emblemáticos donde una mujer le pregunta por su madre y le dice, ok, está bien, está tranquila, te echa de menos, pero debo decirte que tiene un plazo máximo de 10 días para ir a verla porque ella abandona el tomón. Cosa que sucedía. Entonces de ahí, después venía ella, le contaba a los demás y comenzó toda la gente, digamos, a golpear su casa, a preguntarle por lo suyo. Según el testimonio de este hijo, de Casey, él después de este tránsito no se acordaba de nada. ¿Eso es común en quienes hacen predicciones o quienes pueden vaticionar cosas del futuro? Solo en aquellos que dicen que utilizan poderes de que su espíritu es sacado del cuerpo y es depositado por otro, como un estado de posesión. Es un poco lo que hacen los monjes Tupiara, ¿cierto? Los monjes que pasan en el tránsito, ocupan su cuerpo y de alguna manera hacen que los médicos desencarnados, ancestrales, se coloquen y a través de ellos que leen la carta se van a visitar. Es como que invocan espíritu y ocupan el vehículo físico para hacer, digamos, todas sus coraciones y en este caso, sus predicciones. Ahora, este hombre descubre que puede ver el futuro y se da cuenta que hay sucesos bastante terribles que podría antes estabilizar la humanidad, tal como se le conocía a comienzos de 1900. Algunas de sus predicciones más emblemáticas, acuérdense, él hizo más de 14.000. Ojo, la gran mayoría se ha cumplido. Nunca dijo una que no haya sucedido y aquellas que aún no ocurren claramente están pensadas para un futuro. Una de ellas que la vamos a tratar hoy día que es la más complicada es algo que podría pasar en un plazo máximo de dos años más y donde estamos todos metidos y tiene consecuencias de cataclíferas. O sea, ha acertado un 100%. Es un 100% porque generalmente las 14.000 profecías no todo eran de carácter genérico, la mayoría eran de consultas personales de las personas. Cosas muy particulares. Pero hoy día se guardan en una institución que le rinde culto y están todas las fichas de puño y letra de cómo él las fue dejando. Pero son sus grandes patatazos. Esta, por ejemplo. Él predijo la gran depresión económica del año 1929. Lo dijo años antes. Lo dijo con fecha y por si fuera poco dijo, porque esto se lo preguntó el futuro inversionista cuándo había que volver al ruedo de invertir, comprar vivienda, etcétera, etcétera. Tanto relevantísimo para que la cosa aprendiera. Porque dijo cuándo se iba a acabar y cuándo se iba a estivalizar la economía. Las tres fechas completamente ciertas. Atención. En 1925, estando en Rance, un cliente le preguntó sobre el futuro económico y él le contestó, será mejor que vendas tus acciones. Habrá que tener cuidado ante las fuerzas adversas que surgirán en 1929 para que no salga perdiendo la entidad. Casey predijo la llegada de la depresión con cuatro años de antelación. En 1931 acertó al pronosticar el fin de los malos tiempos que seguían asolando el país. En la primavera del 33 se producirá una mejoría definitiva. Ahí lo dijo. En el año 1926, tres años de que esto ocurriera, habrá que tener cuidado con las fuerzas adversas que surgirán en el año 1929 para que no salga perdiendo la empresa. Obviamente, después del 30 y hasta el 33 recién logró estabilizarse la economía. Esto que causó una ola de suicidio y que tenía sobre todo a la gente de Manhattan, Nueva York, trabajando por horas simplemente por un plato de comida y obviamente la cantidad de presos y de personas que arrasó esta depresión económica se recuerda como la peor de la historia. Porque los expertos no lo anticiparon. De hecho, por eso fue el crash. Y la última subprime, los expertos que tenían más información, tampoco anticiparon. Sabían que había una buruja y todo, pero no anticiparon el cagazo, digamos. Solo de que hice. Solo él. Y los que le hicieron caso, zafaron. Y sin tener ni siquiera estudios básicos de economía. Exacto. Casi en alfabeto, recuerden. Es impactante el porcentaje de efectividad que tiene. O sea, si ha sido así, hay que prepararse para lo que se viene en dos años más. Ya vamos a llegar a eso, amigos míos, porque la verdad que me gustaría que hoy día analizáramos en profundidad cuáles son las posibilidades de lo que Edgar Cayce dijo respecto a lo que estamos viviendo actualmente y que en un plazo máximo de dos años puede llegar a ocurrir y que nos compete a todos. Pero hasta fíjense que él también habló de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, lo dijo con precisión respecto a quienes se iban a unir y a quienes tendrían que atacar finalmente el grupo de aliados. Atención, así fue como se refirió Edgar Cayce, tremendo psíquico respecto al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Atención. En 1935, Edgar Cayce realizó una lectura para un transportista de 29 años que deseaba obtener información sobre cuestiones de índole internacional. Cayce predijo una alianza entre austríacos, alemanes y japoneses y dice en su lectura que si la divinidad no interviene, el mundo arderá. En 1935, nadie podía imaginar que algo así fuese a suceder. Parece que Edgar Cayce tuvo una especie de presentimiento psíquico sobre el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente, las noticias que llegaban presagiaban una posible guerra. Pero él adivinó el momento en que todo comenzaría e incluso su final y muchas de las cosas que sucedieron durante los años del conflicto. A ver, hay algunas cosas que uno podría de alguna manera proyectar, pero ahora, determinar que el bloque iniciado finalmente por los australicos, finalmente por las fuerzas del Führer en Alemania, y que luego se sumarían los japoneses, eso no es chuntal, eso ya es verlo con una calidad, digamos, briga, ¿no? Se formó un triángulo, digamos, y sin agregar a nadie más. Lo que pasa es que además uno se pone a poner exquisito en este tipo de cosas, porque dice, ¿y dónde están los italianos? Pero hay un dato ahí que me parece notable, que son los austríacos. Recordemos que la Alemania nazi, el primer país europeo que anexa su territorio donde casi creo que no hubo ni un disparo, fue Austria. El inicio de la expansión de territorio de Alemania nazi es con Polonia, pero Austria de alguna manera de una como que ya listo, entregamos las armas y digamos, entonces es el dato de Austria en un corte notable. Exacto, además que cae luego en Japón que fue donde de alguna manera se le invitó a Occidente, para el continente americano, después el ataque a Pearl Harbor, y de alguna manera históricamente mirándolo desde afuera, claro, sacando a Mussolini y todo lo demás, uno dice, claro, en realidad es el triángulo de donde uno pone los pilares de que intentaron la Segunda Guerra Mundial, más allá de la alianza que hubo con Italia. ¿Cómo sabía? ¿El destino está entonces escrito? ¿Él viaja al futuro? ¿Cómo lo logra? Esa es una buena pregunta, fíjate que aquellos psíquicos que están más conscientes de sus poderes, porque la gran mayoría de ustedes dicen, yo no sé, esto sucede, pero no sé cuál es la mecánica detrás, dicen que simplemente es que tienen una mayor conciencia que se proyecta respecto a cómo están armándose las piezas hoy en día, vale decir, lo que están afirmando es que no hay un futuro preescrito, pero sí, si las cosas siguen su curso normal como están ahora, debiera ocurrir esto siendo hasta ciertos límites insospechados como el caso de una Segunda Guerra Mundial. Y el efecto mariposa. Y el efecto mariposa, claro, que es imposible verlo porque en las teorías digamos de las ecuaciones no lineales no te permite saber las diferencias digamos de posibilidades. Sin embargo, él ve las de escala más global y en este caso es bastante preciso para contestarlo. Ahora, él dice, si la divinidad no interviene, el mundo arderá. Bueno, ardió en todo caso, yo no sé si fue la divinidad el que intervino, pero con el lanzamiento de las bombas atómicas en dos sitios en Japón terminó con todo. en 1935. En 1935. Ah, pero eso fue a puertas de la guerra. Claro, pero ya venía saliendo hace un tiempo de la Primera Guerra Mundial y no estaba tan claro que esto ocurriera. Esto fue de golpe finalmente. Un año de la guerra civil española que fue el año 36. Exacto, pero no lo incluyó. Ahora, él también hace referencia a lo que pasaba en Norteamérica. Ya. algún momento del cual era oriundo, ¿cierto? Este hombre gringo absolutamente hace referencia a los problemas que sucederían tras la muerte de JFK, de John Fitzgerald Kennedy. Atención, se refiere a él de la siguiente manera. La precisión de las predicciones de Edgar Cayce también se hace notar en sus declaraciones sobre la instauración de la ley de la calle en los Estados Unidos, si no se producían algunos cambios sociales. Surgirá la división en vuestra propia tierra antes de que llegue el segundo presidente que morirá durante su mandato, la ley de la calle. En abril de 1945, Roosevelt muere ocupando la presidencia. En noviembre del 63 se produce el asesinato de Kennedy cuando se intensifica el movimiento pro derechos civiles. Ahí está, amigos míos, el que es evidente psíquico, dijo, muchos años antes, surgirá la división en su propia tierra. Antes de que llegue el segundo presidente que morirá en su mandato, se viene la ley de la calle, refiriéndose al primer presidente muerto en ejercicio que era Roosevelt en abril del año 1945. Hay que decir que él tuvo una particular concentración en lo que tuvo que ver con respecto a las fechas del término de la Segunda Guerra Mundial. Él se daba cuenta que se venía de una asociación de cambios muy importante y comenzó a enfocarse por la gente y comenzó a preguntarle. Ojo, siendo que él nunca fue muy popular, era en realidad un psíquico como de barrio, cuando él decía estas predicciones la gente le preguntaba por cosas personales, decía, oiga, me meto en la industria naviera y él decía, no, porque era una Segunda Guerra Mundial. O sea, y ahí quedaba, digamos, dando bote, pero finalmente después se daba cuenta del poder de sus palabras. Ah, eso se hace más creíble. Exactamente, pero no es que él andaba proliferando, dicen, amigo mío, lo he reunido a todo acá porque acabo de ver lo siguiente. Claro, no, no. Alguien le preguntaba y él decía, mira, sé que no te metáis acá porque veo que... No, no era un indagador de profecía. Sin embargo, hay muchos libros publicados en él, se supone que él no buscaba por oficio exploratorio, digamos, personal, sino simplemente contestaba las preguntas que se le hacían. Llama la atención, Salfa, el hecho de que sea un tipo casi inalfabeto, solamente con estudios primarios y que tenga conocimiento o que haga predicciones de alta política, finalmente. Exacto, claro, podía ser esas proyecciones. sino también de todo el mundo. Como por ejemplo, el término del comunismo. También lo dijo, fíjate, que tampoco era fácil de prever. Algunos pensaban que finalmente esto iba a proliferar y que gran parte se iba a volcar hacia el mismo. Sí, porque ya con una cuba instalada, pensaban de cómo esa infección para algunos iba a empezar a traspasarse sobre todo a Latinoamérica. Absolutamente. Sin embargo, lo dice así, señor director, por favor, Edgar Kaiser se refirió a lo siguiente, la profecía sobre el fin del comunismo en Rusia. A través de Rusia viene la esperanza del mundo, no por relación con el comunismo, no, sino la libertad, la libertad. La revolución. Claro, o sea, hace referencia finalmente que el término del comunismo digamos tuviera su ser finalmente donde está más arraigado. De los reyes. Exactamente, bueno, predice el fin del comunismo en Rusia, la caída de la ex Unión Soviética. Sí. Dice que el control económico mental y espiritual no puede durar mucho tiempo. Finalmente, claro, ahora él se explaya en estos temas, es bien loco, es lo que dice es que de las distintas formas de ejercer el poder, o sea, si tuviera que poner dos pilares, como el capitalismo y el comunismo, este es el único que está perdido, dice. Dice que la gente claramente se va a dar un vuelco. Y es curioso, porque hoy en día digamos, lo único que resulte es como un comunismo capitalista, ¿no? que digamos, hace poner a otros países en deuda y que tiene un gran comercio instalado en el resto del mundo, que es lo que hace China y que tiene de las pelotas Estados Unidos. Absolutamente. Pero solo con esta fórmula, así a ultraza, dice que era imposible y que solo tiene que haber libertad si es que quieren estos desgraciados ejercer el poder. ¿Cuál es la predicción brígida? ¿Cuál es la más temible? ¿Cuál es? ¿No tienes metido? Es esta, es bien brava. El día de hoy. Mira, hay que ser cautos con esto, una vez más, porque hay que entender que actualmente en Virginia, donde este hombre, existe una institución donde llevan todas sus predicciones y han dicho, bueno, las cumplidas están acá, las que quedan algunas de muy poca monta, ¿cierto? Que no tienen mayor interés. Pero hay una en particular que no ha sido desmentida. Nosotros tratamos de investigar si es que en las distintas publicaciones había una referencia específica a esta. La verdad es que habría que indagar mucho más y irse a meter al fichero para darse cuenta si lo que vamos a mostrar ahora es absolutamente dicho entre comillas, vale decir, de forma literal como lo vamos a presentar. Sin embargo, esto no ha sido desmentido. Y cuando se habló de sus primeros documentales de las predicciones de este hombre todavía no llegaba Barack Obama al poder porque lo que dice Edgar Cayce es lo siguiente, por favor, dice, Barack Obama podría iniciar la tercera guerra mundial. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Pero, perdón, ¿con nombre de apellido lo dice? No, pero hay dos cosas que son categóricas. No, por eso ya, pero para aclarar, no lo dice el nombre de apellido. Pero en el fondo lo dice, pone, lo que dice es el cuadragésimo cuarto presidente de los Estados Unidos, es cosa de sumar, no es más, desde el primero hasta el último, y dice, será negro, que es el primero, y sería el último. ¿Te das cuenta? Claro. Finalmente, dice, el cuadragésimo cuarto presidente insiste en el número, o sea, es como diciendo, hagan el cálculo, casi como cuando la Biblia dice, el que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia. Sería el cuadragésimo cuarto presidente de los Estados Unidos que va a apretar el gatillo nuclear. Y eso se dijo en 1936. En 1986, cuando comenzó a hablarse hace un poco de años respecto a la posibilidad de la creación de un arma atómica. Hay que entender, de los científicos que partieron como Niels Bohr, por ejemplo, que comenzaron esta elite del quantum, y de poder desarrollar algún tipo de energía atómica, y posteriormente Einstein terminó ganándole la carrera al supuesta arma atómica que estaban haciendo los alemanes, terminaron arrojándola. Antes de que eso ocurriera, porque eso fue nueve años más tarde, donde desarrollaron la primera bomba atómica, este hombre dice, ¿saben qué? Yo creo que el presidente número 44 de Estados Unidos va a ser de color negro, cosa que es cierto, y que posteriormente él va a estar implicado en apretar el gatillo y iniciar una cedilla de ataques nucleares. Insisto, solo decir, que esto yo no sé, yo no puedo categorizarlo si entre comillas, como en muchos lados se ha podido encontrar, lo dijo exactamente así, nadie lo ha desmentido, y hay una gran cantidad, por lo menos hay cinco libros publicados respecto a sus predicciones, capaz que en algunas de esas estén. Todos esos libros publicados antes de la llegada de Baracubo a mal poder, por lo tanto, quizás nadie ha saltado todavía por eso. Si te metes a la página de la Casa Blanca, al lado de la foto, aparece el número 44, que coincide con el número de los distintos primeros mandatarios de este país, y claramente el hombre en negro, a no dudar, Felipe, por favor. Que tiene que ver con el mandato también, porque muchos pueden decir, bueno, pero varios presidentes han sido reelectos, porque en Estados Unidos existe la reelección, muy buena, pero tiene que ver con el mandato, y con el color de su piel, y tiene que ver con el color, y lo peor de todo, que Baracubo ya no puede ser reelecto, porque solo puede ser reelecto una vez, por lo tanto, en su mandato 44 es cuando deberá ocurrir, o sea, en este periodo. ¿Y cuándo termina su presidencia? En el 2017, si no me equivoco. ¿2016, 2017? Bueno, entonces por eso que digo que quedaría aproximadamente dos años como plazo máximo de ser verdadesto que se cumpla. Nosotros por acá, por lo pronto, decimos, ojalá que no, ojalá que ni siquiera, esperamos que haya sido una legítima predicción de Edgar Cayce. Las demás, le ha chuntado a todas. Espero que por lo menos en esta se equivoque, si no, estamos en problema. Solo el futuro lo dirá.